Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, ya son dos semanas seguidas subiendo nuevo vídeo así que estoy un poquito lo que es orgulloso de estar aquí con vosotros Hoy toca, como habéis visto en el título, review de un trípode de KF Concept de gama top es decir, es un trípode de muy buena calidad, me voy a peinar un poco que me estoy viendo un poquito despeinado y os voy a enseñar este trípode de KF Concept que desde aquí doy las gracias a KF Concept por seguir confiando en mi para seguir trabajando y colaborando juntos en la descripción tendréis el enlace al producto, tanto en su página web como en Amazon así que podéis chafardearlo por ahí y vamos a verlo todo vamos a ver desde el embalaje hasta sus funciones, de qué material, las peculiaridades que tiene este trípode en particular pero antes de empezar, te dejo por aquí mis redes sociales para que me sigas, voy haciendo stories día a día para que, bueno, para que me vayáis siguiendo y si me queréis preguntar cualquier cosita, pues ya sabéis y no olvidéis suscribiros al canal, muy importante, para estar atento, para que YouTube os avise de vez en cuando de que yo he subido nuevo vídeo, así que ahora sí, vamos a ver el trípode que he grabado parte aquí y parte fuera, porque ciertas partes, pues obviamente no las puedo grabar aquí en casa si voy a montar el monopié y todo eso, pues queda mejor montarlo fuera también le hice unas cuantas fotitos, unos cuantos planos que también veréis del trípode para que lo veáis bien, bien, bien y ahora sí que sí, vamos a empezar la review, ¿vale? y viene el trípode con la funda acolchadita, bien puesto para que no se te estropee el trípode, ¿vale? y tiene con el asa cortita y también viene un asa larga dentro un momentito que cojo plano porque esto está muy cerca estoy un poco lejos pero no pasa nada, no os preocupéis vamos a proceder a abrirlo, a ver qué tal está este trípode nos viene protegido con su fundita de plástico viene una bolsita con las instrucciones que se me cayó el otro día porque ya lo he abierto para grabar el vídeo en la montaña viene con una llave Allen por si debemos apretar algún tornillo que se afloja de nuestro trípode siempre está muy bien, hay que llevar alguna encima, siempre nunca se sabe cuándo nos puede venir bien una llave Allen y luego viene con la asa por si queremos llevarla larga, ¿vale? viene con los ganchitos que no son de plastiquete, viene aquí son de yerrecito, ¿eh? esto es todo material de calidad no, no, lo digo en serio, si me gusta pues lo digo si fuera de plastiquete del malo también lo diría y bueno, que viene con el asa por si queremos llevarlo colgado esta pues sería la funda, aquí vemos con el logo de KF Concept la verdad es que se lo curran, tanto los trípodes baratos como los Gamato vienen con la misma funda, es decir, te compres un trípode de 60 euros te compres un trípode de 140 euros te viene con la funda, la mochilita que está muy, pero que muy bien ahora vamos a sacar el trípode de aquí vale, este es el trípode, este es el trípode en pequeñito es decir, totalmente plegado así plegado son 49 centímetros, es decir, medio metro es decir, bastante pequeñito y muy bueno para transportarlo la verdad, es bastante pequeñito aquí tenemos el nombre del modelo que es el KF Concept SA254C1 con los nombres son un poco extraños esta gente de KF Concept pero bueno, se los vamos a perdonar porque colaboran conmigo y se los perdono la mínima altura montado es decir, así, tal cual y aquí iría la cámara son 54 centímetros que bueno, está bastante bien o sea, yo yo, estas medidas las digo porque hay que decirlas pero tampoco son de lo más importante del trípode vale, y así quedaría montado ahora el más alto que yo porque está un poco en subida pero es como yo es 1,75 es decir, 175 centímetros y si lo bajamos pues se nos queda un poco más bajo obviamente y está bastante bien tenemos aquí abajo como siempre trae un gancho para poner un contrapeso vale, podemos poner una mochila con piedra que encontremos por ahí la colgamos y nos hará de nuestro trípode más estable sobre todo si lo vamos a poner en agua o es un día con viento o vamos a hacer un timelapse es muy importante darle un plus de estabilidad porque nunca se sabe y con un timelapse que estás ahí dos horas pues mejor darle estabilidad y que salga todo muy bien tiene yo lo noto muy bien lo noto bastante firme está hecho de carbono como ya he dicho son buenos materiales es liviano y la única pega que le veo que incluso lo veo demasiado liviano porque no me queda tan sujeto como el anterior trípode pero claro hay que valorar lo que nos pesa y lo que nos aporta entonces este trípode lo veo muy bien para viaje lo veo muy bien para largas travesías en montañas y vamos a hacer fotografía de paisaje en cambio no nos da tanta estabilidad entonces tenemos que tener más cuidado y buscarle un contrapeso mejor cosa que no está mal no es de los más altos pero está muy bien no es su punto fuerte su punto fuerte luego lo explicaré pero está bastante bien así que ahora vamos a conectar con el Oscar de la montaña y os voy a enseñar el monopié ¿vale? como se monta el monopié porque este trípode trae monopié así que vamos con el Oscar que está en las montañas vale ahora vamos a montar el monopié el monopié es con esta pata que tenemos aquí la pata acolchadita ¿vale? simplemente es roscar de aquí arriba nos sale esto ¿vale? aquí tenemos el tornillito que ahora vamos a ver donde lo anclamos aquí a la rótula ¿vale? y ya tendríamos el monopié de 1,65 ¿vale? extrayendo una pata y simplemente la rótula pues ya tenemos nuestro monopié y podemos hacer nuestras fotos tranquilamente con el monopié o si vamos por la montaña y necesitamos un bastón tenemos un bastón muy fácil de montar muy sencillito y muy cómodo si lo utilizáis yo nunca utilizo monopié pero bueno hay gente que sí que le gusta sobre todo para paisaje y eso y va muy bien tenemos aquí nivel tenemos la zapata de metal tenemos todo bien luego enseñaré parte a parte quería enseñar primero la parte del monopié y hará pues lo mismo para volver a montar el trípode antes de pasar con la siguiente función explicaros tienen las pestañitas para bloquear la posición si apretamos pum la podemos bloquear más abierto o para ya bloquearlo aquí también como si fuera una ametralladora o francotirador y llevarlo para arriba ¿vale? pero con esto aseguramos la posición es decir se queda pillado son de metal no son de plástico en este trípode no hay nada de plástico excepto esta ruedecita que bueno es el grip tampoco afecta mucho que sea de plástico y estos grips también que son de plastiquete pero bueno no es nada importante porque no tienen que soportar peso ni nada es simplemente roscar y desenroscar ahora hemos visto la función del monopié vamos a ver porque también tiene la función de hacer fotos a ras de suelo ahora vamos a ver cómo ¿vale? podemos hacer fotos a ras de suelo de la siguiente manera ¿vale? sería poner todas las patas al revés lo hago aquí porque sinceramente se me olvidó grabarlo fuera ¿vale? una vez tenemos las patas al revés esto lo podemos bajar y subir a nuestro gusto y una vez tenemos el trípode así montado ¿vale? supongamos que voy a poner esta cámara de aquí ¿vale? la voy a poner para hacer fotos a ras de suelo pues es muy sencillo ponemos he puesto esta porque para no desconectar la otra que la tengo ahí montada para hacer los streams así que sería simplemente poner la zapata poner la cámara y ya podríamos hacer nuestras fotos a ras de suelo la cámara está al revés pero como no pasa nada podemos darle la vuelta en edición a la fotografía pues no pasa absolutamente nada y podríamos hacer fotos como veis a ras de suelo porque esto estaría en el suelo esto estaría a ras y aún lo podemos bajar más para que esto quede aún más a ras de suelo un poquito más arriba y podemos variar la posición de la rótula podemos tanto girarla en horizontal como variar su eje vertical ¿vale? podemos hacer todo y también podemos ponerla así por si queremos hacer fotografía macro de alguna manera o lo que sea la ponemos arriba así enfocando para abajo y podemos hacer macro fotografía o lo que vosotros os guste hacer una de las características que resalta de este trípode es que es súper liviano es decir no pesa absolutamente nada es de carbono es decir está hecho de un material muy bueno así que si queréis un trípode para viajar para hacer travesías largas para ir cargado con él mucho mucho tiempo os lo recomiendo encarecidamente porque es un trípode que está hecho muy buenos materiales tiene una construcción muy robusta para lo liviano que es siempre podemos tirar si nos falta esa estabilidad por falta de peso pues tenemos siempre para poner el ganchito para el contrapeso porque lleva el ganchito para el contrapeso lleva su nivel lleva de todo que ya habréis visto en los planitos que os he puesto así que es un trípode muy completo tener en cuenta que es un trípode de gama top es de carbono no hay muchas marcas o al menos ahora que construyan trípodes de carbono a precios tan competitivos así que yo lo recomiendo si hacéis travesías muy largas y no queréis lesionaros la espalda pues os lo recomiendo muchísimo a mí sinceramente me falta un pelín de estabilidad prefiero el anterior que hice de KF Concept que tiene también algunas funciones más que tenéis el vídeo también en la descripción por si queréis comparar si estáis pensando en compraros un trípode nuevo a mí me gusta más el anterior este es muy buen trípode pero tengo más funciones y tal con el otro prefiero el otro este lo mayor que tiene lo mejor que tiene es el material en que está construido y que es muy liviano así que yo personalmente lo recomiendo si hacéis excursiones muy largas si saléis de viaje etcétera y nada dicho esto muchas gracias a KF Concept por confiar en mí se vienen tengo más material de KF Concept para traeros a ver si puedo pido y me dejan sortear un trípode para todos vosotros así que ya sabéis darle apoyo al vídeo a tope para que vean que hay apoyo para la marca que les gusta para que me dejen hacer un sorteo ya sabéis no olvidéis suscribiros al canal darle un buen like comentar que os ha parecido y darle caña a KF Concept para que me den material para vosotros y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene o la otra con más vídeos de fotografía bueno si aún sigues por aquí y quieres aprender o ver vídeos de fotografía aquí te dejo para que te suscribas y aquí para que veas otro vídeo del canal y te quedes disfrutando de Oscar de SC y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bye